Una raíz es otra forma de expresar una potencia, ¿vale? Tú una raíz la puedes escribir así, M es el exponente y N es el índice, ¿vale? Bien, pues sabiendo eso, tú puedes expresar distintas raíces como potencias. Por ejemplo, raíz quinta de 2 elevado a 3 es 2 elevado a 3 quintos. Raíz sexta de x elevado a 2 elevado a 4 se puede escribir como x elevado a 2 sextos elevado a 4, ¿vale? Y ahora, una vez que tienes esto, tú ya te sabes las operaciones con potencias, ¿no? ¿Se multiplica? ¿Querías 8 entre 24? ¿24? No. Para multiplicar una fracción por un número, que es lo que no pillaba a mí antes, aquí es como si hubiera un número. Se multiplica. 2 por 6, 9. Partido de 4. Se me ha ayudado ya. Igualmente, te lo pueden poner al revés. Te pueden poner 16 elevado a 1 partido 4. Esto en forma de raíz sería raíz cuarta de 16. ¿Cuál es la raíz cuarta de 16? ¿De cuánto no? No. 16 es 2 elevado a 4. La raíz cuarta de 16 es 2. ¿Vale? Vale. Y 2 elevado a 3 quintos sería raíz quinta de 2 elevado a 3. Entonces, toda raíz es una potencia. Y una vez convertida en potencia, se pueden aplicar las propiedades de las potencias para hacer las operaciones. ¿Vale? 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 Gracias.